un pequeño jardín denominado mi mundo verde en la azotea de su casa en un barrio de la ciudad de estelí donde sobresalen plantas como cactus se ha convertido en una alternativa económica para milagros andrea silva lópez una joven mujer afectada por las limitaciones que causa la pandemia del coronavirus en el país bueno yo a este espacio en la casa yo le llamo mi mundo verde porque yo no tengo patio entonces tuve que hacer un espacio arriba del techo para poder cultivar mis plantitas y que se pudieran reproducir también porque si tienen que llevar mucho trabajo mucha dedicación pero mucha satisfacción cuando se ve ya la florcita o que la planta ya tiene un hijito la idea de sembrar y tener un área verde para comercializar surgió hace más de un año cuando ya la pandemia del coronavirus impactaba en el país yo inicié con una plantita que me regalaron a modo de conquista el que es ahora mi pareja me regaló una plantita y ya después mis sobrinas me regalaron otras y así la fui cultivando una por una hasta que se fueron reproduciendo y se hicieron muchas debido al poco espacio que tiene en su vivienda milagros impulsa una campaña denominada adopta un cactus llevando una de estas plantitas y aportando 10 córdobas como mi jardín así pequeño y es un jardín realmente de amor entonces yo hice una publicación diciendo que daba en adopción las hijitas de mis plantas que sólo me tenían que dar una colaboración de 10 córdobas para poder continuar con el cuido del jardín entonces la idea no es que la gente se lleve una planta grande y la ponga de adorno y con el tiempo se aburra y la deje secar sino que realmente la cultive la haga crecer la ve a florecer la ve a tener más hijitos y las y también las pueda compartir si usted quiere mejorar su jardín puede adoptar una plantita de cactus que milagros ofrece por una colaboración de 10 córdoba visitando el lugar del monumento josé benito escuadr una cuadra al este y media al norte en esta ciudad de estelí el norte de las segovias